Mañana será el día en que nuestros sueños podrán realizarse Y la seriedad que nubla mi mirar permitirá pensar profundamente En común lugar hacer realidad mis sueños al final No temas, yo estaré ahí, te entenderé aun cuando no puedas Hacer realidad tus sueños al final y pienses en llorar Sé que juntos los podremos alcanzar, solo confía en mi Pues yo siempre estaré cerca de ti tal como habíamos prometido Son los sentimientos que llevas muy dentro los que nos guiarán Por ese camino que parece incierto tú lo iluminarás Mientras la esperanza sigue en mi alma nadie nos detendrá Ya que estoy seguro que aquellos sueños pronto se cumplirán Mañana será el día en que nuestros sueños podrán realizarse Mi corazón necesita de ti si me ayudas aumenta mi esperanza Y puedo pasar las noches sin dudar como despertaré Sé que el mundo estará a nuestros pies Solo confía en ti Tú tienes la fuerza de poder Vencer las pruebas que nos da el destino Son los sentimientos que llevas muy dentro Los que nos guiarán por ese camino que parece incierto Tú lo iluminarás Mientras la esperanza siga en mi alma nadie nos detendrá Ya que estoy seguro que aquellos sueños pronto se cumplirán Son los sentimientos que llevas muy dentro Los que nos llevarán por ese camino que parece incierto Tú lo iluminarás Tú lo descubrirás Mientras la esperanza siga en mi alma nadie nos ganará Ya que estoy seguro que aquellos sueños pronto se harán verdad Mañana será el día en que nuestros sueños podrán realizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video